Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick Somos The Who, somos The Who Dime si quieres saber cómo gays te es tú Y digo ho, las digo bisbuns, las doy alcohol La madrugada engancha, tanto hombres como mujeres salen de casa Diseñando sus mejores prendas, ellas se maquillan para engatuzar a sus presas El club mola si hay cosas, es lo que yo llamo tener buenas vistas ¿Qué importa si son gordas o flacas mientras estemos revueltos como sardinas en lata? Que el DJ pinche algo, que las vuelva locas pa' que sea fácil invitarlas a una copa Al principio se cortan, luego te bailan boba rapa y parece que te violan Es la parte que más me gusta, te ponen la p... y no se asustan El mundo de la noche no es para santas, aquí todas bebés martinis Son unas gompas Somos The Who, dime si quieres saber cómo gays te es tú Y digo ho, las digo bisbuns, las doy alcohol Las digo bisbuns, somos The Who, somos The Who Dime si quieres saber cómo gays te es tú Y digo ho, las digo bisbuns, las doy alcohol Algunas les encanta llamar la atención Mueven su mmm porque quieren ser el centro de atención Sexualmente hay mucha tensión Algunos para romper el hielo consumen alcohol Todas van por todos Si tienes novia que sepas que aquí es donde crecen tus cuernos Hay muchas escenas de celos Cuando las botellas se rompen intervienen los porteros Solo pienso en el día siguiente Que mmm puedo llevarme hoy discretamente Esto parece un escaparate Tengo donde elegir sin repetir en mi frente Todos tenemos hambre, bebemos sangre Y nos alimentamos de carne Nunca cometas el error de amarme Prostitutomista big bitch, puedes llamarme Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarmeladig Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarmeladig Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarmeladig Somos de Who Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick.